hola hola buenas noches qué milagros de noche estoy haciendo mi vídeo lo quiero los amo bueno pues mes de milagros ya estamos ya casi fines de mes medio mes un poquito más los días pasan corriendo volando como gaviotas sí y bueno pues hay que tener paciencia paciencia mi inglés es muy bueno las cosas vienen todo llega y diosito que pasa esto sí para salir correr abrazar besar acariciar a nuestros seres queridos amados ya y ser felices éramos felices si no nos damos cuenta si nos damos cuenta porque vivíamos alegres felices y ahora se sube la defensa siendo feliz alegre y eso transmito al mundo no sea acompañado y los acompaño y acompañar de todos estos días de la pandemia porque yo sé qué va a pasar y los voy a seguir acompañando sin pandemia también igual así que no se escapan de mí los quiero los amo a mis tres hijitos y bolsito y es y tal y cecita a mis netitos sofí fin mi acoco loco sofí feliz cumpleaños a mi nieta hasta eeuu me pica la nariz todavía de papá ya sofí feliz cumpleaños te quiero mucho estás con tu tía yesita con mía cocoroco con fin con tu mami lisecita mi hija ya y con tu tía yesita que las quiero las quiero mucho y acá con mi bolsito bueno él en su casa y yo acá en la mía acá solita estoy sola vivo sola y bueno pues no hay que mejor ni jodo tampoco por su vida feliz los hombres mucho jode los quiero los amo bendiciones diosito lo bendiga ya sí y a mis fans a mis amigos del mundo diosito bendice a mis tres hijitos mis tres nietitos a sus parejas estefi a todos ellos mi hija también ya y bueno pues seamos felices todo y que realicemos concretemos nuestros sueños ya y ya pues sí y después les diré otras cosas más pero otro día ahora ya no ya un rato más me voy a dormir ya los quiero los amo besitos bendiciones salud dinero amor a veces citas mis netitos mis fans mis amigos del mundo los amo adiós